Hoy celebramos en el mundo entero el Día Internacional del Teatro. Qué maravillosa oportunidad para que cada uno de los colombianos, sobre todo los jóvenes, se acerquen a los teatros de sus municipios y puedan disfrutar de este maravilloso arte. También celebramos y felicitamos toda una vida de Ricardo Camacho dedicado a la dramaturgia, a escribir, a dirigir, a enseñar. De manera que el Ministerio de Cultura se une a este reconocimiento en este Día Internacional del Teatro que le hacemos todos los colombianos a Ricardo por su experiencia, por su trayectoria, por toda una vida dedicada a hacernos más felices. ¡Gracias!